Ok, vamos a hacer primero la respiración consciente. Ahorita no me veas a mí. Puedes ver la pantalla, puedes ver tu teclado. Ahorita no me veas a mí. Concentra tu atención en un punto. Busca en un punto en tu tablet o en donde tú quieras. Ok, y mientras tú escuchas mi voz, quiero que respires en ese punto. Suave. Ahorita no controles tu respiración. No la cambies. Respira de manera natural. Muy bien. Y quiero que te des cuenta que tu respiración tiene ciertas características. Por ejemplo, tiene una temperatura. Cuando entra el aire, entra fresco. Y cuando sale, sale menos fresco, casi tibio. Entra fresco y sale menos fresco, casi tibio. También quiero que te des cuenta que esa respiración tiene una duración. Cuenta mentalmente, a tu propio ritmo natural, cuánto tiempo entra el aire y cuánto tiempo sale. Mentalmente, yo voy a contar el mío. Uno, dos, tres. Y sale como cuatro. Entra tres y sale cuatro. Ahorita porque estás en reposo. Quiero que cuentes mentalmente cuánto tiempo entra el aire, cuánto tiempo sale. Listo. Hasta allá. Ahora sí, mírame. Ok. ¿Qué acabas de hacer? Aunque todos respiramos, pero no te dabas cuenta que respirabas hasta que empezamos a hablar de esto. ¿No? Tú me estás mirando a propósito, pero únicamente sin querer te estás dando cuenta que estás parpadeando. Y no te dabas cuenta que parpadeabas hasta que yo te lo dije. ¿Por qué? Porque tu cuerpo funciona solo. ¿Qué controla el cuerpo? El cerebro. ¿Y quién controla el cerebro? Nadie. El cerebro funciona solo. ¿Pero cómo podemos controlar al cerebro? Con la mente. ¿Pero quién controla la mente? Nadie. La mente también funciona de manera automática. Pero, ¿cómo podemos controlar la mente? Pensando. ¿Y pensando cómo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Exacto. Ok. Entonces, el único hecho de que tú, cuando estés caminando, sientas tu respiración, te vas a concentrar en ti y te vas a olvidar de cómo vas en la carrera. Te vas a olvidar de que si hay cuatro o siete adelante de ti, que si el que está delante de ti, que está peleando contigo en primer lugar, va 20 metros adelante de ti o 10 metros atrás tuyo. Quiero que te centres en tu respiración y punto. Eso te va a poder concentrar y luego ya haces otras cosas. ¿Ok? Eso es la respiración consciente. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien.